Como el siervo clama por el agua, mi alma anhela a Dios, que al iniciar este día siempre este sea nuestro clamor, el deseo de andar con nuestro Señor. Espero que junto conmigo te haya reunido para estudiar la lección de hoy martes 21 de abril, la cual lleva por título La Cultura. Repasemos. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías capítulo 8 versículo 20. Todos pertenecemos a una cultura o culturas concreta y somos parte de ella. Todos somos influenciados y moldeados por la cultura, también. Nadie escapa de ella. De hecho, piensa en cuántos relatos del Antiguo Testamento detallan que el Antiguo Israel se corrompió por las culturas circundantes. ¿Por qué nos hace pensar que hoy somos diferentes o mejores? La palabra de Dios también se da en una cultura específica, aunque no se limita a esa cultura. Si bien los factores culturales influyen inevitablemente nuestra comprensión de la Biblia, no debemos perder de vista el hecho de que la Biblia también trasciende las categorías culturales establecidas de etnicidad, imperio y estatus social. Esta es una de las razones por las que la Biblia supera cualquier cultura humana e incluso es capaz de transformar y corregir los elementos pecaminosos que encontramos en todas las culturas. ¿Qué quiere decir Juan cuando declara que no debemos amar las cosas del mundo? ¿Cómo podemos vivir en el mundo y no obstante no tener una mentalidad mundana? La cultura, como cualquier otra faceta de la creación de Dios, se ve afectada por el pecado. Por consiguiente, también está bajo el juicio de Dios. Sí, algunos aspectos de nuestra cultura podrían alinearse muy bien con nuestra fe, pero siempre debemos tener cuidado de distinguir entre ambas. Idealmente, la fe bíblica debería desafiar la cultura existente, si es necesario, y crear una contracultura que sea fiel a la palabra de Dios. A menos que tengamos algo arraigado en nosotros que provenga de lo alto, pronto cederemos a lo que nos rodea. Elena de Juay nos brinda la siguiente mirada. Los seguidores de Cristo han de estar separados del mundo en sus principios e intereses, pero no deben aislarse del mundo. El Salvador trataba constantemente con los hombres, no para alentarlos en cosa alguna que no tuviese de acuerdo con la voluntad de Dios, sino para elevarlos y ennoblecerlos. Párrafo sacado del libro Consejo para los Maestros, página 306. ¿Qué aspectos de tu cultura están en total oposición a la fe bíblica? Más aún, ¿cómo nos mantenemos firmes en esos aspectos que intentan echar a perder nuestra fe? Gracias por tu compañía. No olvides que cada mañana tenemos una cita aquí para aprender más de las santas escrituras. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos!